Suscríbase a Boxeo LV El mejor canal de boxeo Saludos mi gente les habla su amigo Abel Rojas de Boxeo LV estamos con un invitado muy especial nos visita desde Los Angeles California uno de los youtubers que va subiendo bien fuerte, lo miramos en en radar con Adrián Marcelo, el video ya casi llega al millon doscientos mil Raúl Bravo cuéntanos como estas y que te trae aqui a Las Vegas pues Abel muchas gracias primeramente por la hospitalidad y gracias por hacerme el paro de grabar un video que mas adelante estaremos subiendo al canal y pues aqui andamos venimos a la pelea de Oscar Valdez y a ver que pasa en los videos y agarrar material no? mi gente esten pendiente vamos a hacer unos cuantos videos experimentos sociales y todo de lo que se trata su canal para que la gente se divierta un rato de risas y de sana diversión y de mucha información de películas y de todo esto de que se trata en si tu canal cuéntale a la gente traemos varios contenidos traemos tumbas de famosos entrevistas hago un chingo de videos de sangre por sangre porque es una de las películas se puede decir una película de culto porque si se sabe la historia de la película se estrenó bajo un nombre hubo disturbios en Los Angeles la quitaron del cine la volvieron a poner en el cine no pegó pero ya en VHS explotó entonces me dedico a hacer localidades de esa película entrevistas sacar toda la información y de hecho pues yo no he dicho nada pero el próximo año será el 30 aniversario de la película y se viene algo chingón con el fotógrafo y el director Taylor Hackford y Jimmy Santiago Baca si él es uno de los de los expertos en la película que todos los que la hemos mirado no nos cansamos de mirarla es un clásico si por otra parte es gente de boxeo Raúl Bravo es gente de boxeo practicó boxeo conoce el medio y también ahí lo vamos a mirar haciendo algo de boxeo si de hecho pues yo soy nacido aquí en Los Ángeles me crié en Guadalajara y pues tú sabes estando allá en los barrios de Guadalajara tienes que aprender a defenderte entonces ahí en Guadalajara entrenábamos en el gimnasio donde estrenaba Colorado Solís conociéndolo a él sabiendo que peleó con Gamboa con Manny Pacquiao me comenzó a usar más el boxeo a entrenar y una para defenderme y la otra para mantenerme en forma en el boxeo si es mi gente para los que no lo saben es gente de talento gente talentosa él es hermano del Pegaso el rapero por cierto por cierto el que hizo la canción de de boxeo lb los reyes del boxeo por cierto pinche fundillo no quiso venir no quiso gastar feria wey él iba a estar aquí no quiso venir pero no pudo venir pero próximamente lo vamos a tener aquí cantando unas rolas pues pues raúl regalan la gente tus redes sociales mi gente vayan a su canal suscríbanse miren su contenido y se vienen cosas mejores colaboraciones con grandes youtubers y ahí vamos a estar al pendiente simón raza pues me pueden seguir en instagram soy como raúl bravo guión bajo cincuenta y cinco veinte y pues youtube raúl bravo cincuenta y cinco veinte de hecho tenemos varios videos no quiero dar mucha información pero se vienen videos chingones con youtubers grandes y por último quien tienes ahí que ya se hizo muy famoso ahí sale en el video aquí traemos al pinche panocho con su pinche placazo ya vato loco y pues vamos a ver eso ya vamos a su casa área cincuenta y uno área cincuenta y uno ya que andamos aquí en las vegas bueno mi gente recuerden lo repito otra vez sigan a raúl bravo su contenido y ahí vamos a estar al pendiente boxeo lb el mejor canal de boxeo cámara raza desde las vegas les llega el reporte siempre en sintonía por amor este deporte boxeo lb un producto de las vegas se topa con los mejores entrevistas de las buenas una es pa' mi gente y otra pa' mis guerreros que luchan a diario pa' salir del agujero